Parece que la proyección de películas musicalizadas en vivo se está volviendo una actividad popular en la Ciudad de México. Ahora, para todos los amantes del mago más famoso del mundo, llegará al Auditorio Nacional Harry Potter y el prisionero de Azkaban con Orquesta Sinfónica, desde inicios de este año. El Auditorio Nacional ha querido complacer a los fanáticos mexicanos de la saga de Harry Potter, así que, continuando en la línea temporal, en esta ocasión toca el turno a la tercera película del universo mágico. Harry Potter y el prisionero de Azkaban se estrenó un 4 de junio de 2004. Este filme fue dirigido por el realizador mexicano Alfonso Cuaroni, de las ocho películas, esta es la más apegada a la novela de fantasía creada por J.K. Rowling. La música del famoso compositor y director de orquesta, John Turner Williams, será interpretada por la Orquesta Internacional de las Artes, así que sin duda este será un concierto que no querrás perderte. Toner es conocido en la industria ojiwodense gracias a su amplio trabajo, que incluye la composición de música para películas como House, conocida en México como Tiburón, e. t, el extraterrestre, Superman, Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Slingles List, Home Alone y Harry Potter, por si esto fuera poco, este compositor también ha creado piezas para los Juegos Olímpicos, varias series de televisión y hasta noticieros. El trabajo de Williams es sumamente reconocido, a tal grado que le ha valido para ser acreedor al Oscar en cinco ocasiones, además de contar con 51 nominaciones, lo que lo convierten en la segunda figura con más nominaciones al máximo galardón de la industria cinematográfica, después de Walt Disney. La cita para este gran espectáculo es el 25 de noviembre a partir de las 5.30 de la tarde. La venta de boletos ya está disponible y puedes adquirirlos a través del sistema Ticketmaster, boletos acá.